¡Uno, dos, tres! La Alcaldía de San Miguel, con el apoyo de la Fundación Educo, inauguraron las instalaciones del primer Instituto Municipal de la Juventud, lugar donde funcionará la Casa de Encuentro en ese municipio. Poder generar este espacio, que creemos que va a traer oportunidades, aprendizajes, pero también es un espacio para prevenir violencias, para prevenir migraciones. Y poder darle a los jóvenes esas oportunidades en igualdad de condiciones. Creo que es una gran oportunidad para toda la juventud migueleña, ya que no se cuenta con estos espacios centralizados prácticamente, ya que esta área cuenta con bibliotecas, no solamente de libros de películas, de historias, sino también de aquellos que se piden en los institutos nacionales, que son de mucha importancia. Los servicios del instituto son de biblioteca, espacio de juegos educativos, promoción de derechos, formación en informática y robótica, así como talleres de emprendimiento y empleabilidad. Está ubicado en el Centro de Gobierno Municipal. Su inversión fue de 140 mil dólares, compartida entre las dos entidades.